¿Esto qué es? Ah, es una planta Olé ¡Hola, gaming! ¿Eso qué es? ¿Un zombi? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale, vamos... Uy, me están disparando por la espalda Por ahí Ah, no, un zombi me está congelando Me está con... me ha congelado No, doggies, no estoy en Fortnite, brother Hola, pepón Reaparecer Porque creo que nadie me va a recibir ¿Qué haces, señor? Ah, que esto es un monstruo Que pensaba que era un... ¿Cómo se llama? Pensaba que era un... Una verdura Vaya Oye, ¿qué ataques especiales tengo? Ostras Qué guapo, ¿no? Jepa ¿Qué pasa? ¿Ello? ¿Tú eres especial? No sé ¿Me agregas? En la play no agrego, brother En la planta más cheta En la carnívoro Bueno, no Depende de... En qué... En qué idioma En qué de esto juegues Dispara, dispara, dispara Me estoy quitando 4 de vida Está bien Por la espalda, por la espalda Ostras Creo que mi... Esto no es un poquito... No es muy buena, la verdad Mi skin, ¿eh? Creo que lo voy a cambiar Hola, Outer Creo que lo voy a cambiar A la siguiente partida En la siguiente partida Me cambió la skin No me gusta Como que los ataques Son muy... No sé No me gustan, la verdad Y también poca vida Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar otra Esta A ver esta Cómo es Adiós 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 ¿Te apareció el video? No Qué carrito Ahora ¿Dónde están los zombies? Hostia Yo que he reventado La gente es buenísima La gente es muy buena Hemos perdido Vale También es decir Que he llegado A mitad de la partida Que la podía haber salvado La primera partida Muerta Hostia Estos han sido Los mejores Hostia Está tocando una guitarra Ah, no está gritando Ostras Hostia GG Dixon A ver ¿Qué misión tengo que hacer? La tienda está cerrada Adiós Adiós Dixon Suede Igual a ti También Outer Chavales También tengo El Call of Duty Black Ops 4 Así que Si queréis Diegues Este es Espérate Este me gusta muchísimo Esta Este es El 2 Brother Tengo el 2 Ahora Deja moverme Ah, vale Esta me encanta Tiene 200 de vida Esta tocheta Mira Mira como dispara Dios Jesús Jesús A ver Purísima Mira Mira la Mira la Quecheta Mira la Quecheta Mira la Mira la Quecheta La loco Vale Vale Bien Primero muerto Creo que esta es mi skin favorita No, no, no Reviví 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 Joder No Le tenía que dar el círculo En los sin 4 Vale Outer Dique si Aparece Vamos rápido Vale GG Nivel 2 Con esta skin Me encanta Uy Me han matado No, no la vi Ah, no sé No lo vi Creo Ese está chetado El dragón ese Ahí me mata Otro Quecheta Puesto Y Ahí me morí No la vi S Nik D Univ Nivel Univ 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 Ostras, Pilates Eh, he puesto el escudo ¿Te salió bien? ¿Qué le gratis? Eh, el científico, el científico está tocho, el científico está tocho Calvo, eh, hola cubi ¿Qué tal? Ah, que es una planta Jeje Ostras, que me he cambiado de poder eso, ¿verdad? Creo que también soy muy listo Ah, ya me he peleado, ostras ¿Con quién te has peleado? Se va creciendo Y ahora mi niño se pelea y tú Mira que hay un zombi, vamos a ver lo que hace con él Mal muerto Ay, coño Muerto, ostras Adiós, me quiero ir Ah, me he matado Me he pelado Ah, vale Ya decía yo Ostras ¿Dónde me ha cogido eso? Ay, me ha matado F Me está corriendo bien Ay, me he suicidado Ay, me he salvado Ay, yo no me da tiempo Hola, paso a dejar mi like Hola, derruper Chavales, tengo el Call of Duty Black Ops 4, eh Me lo compré Me valió 15 euros Y encima nuevo Arverme Vamos, ya le primero